No se escuda ni calla aunque los perros ladren Los difamen y los llamen gusano indeseable Te voy a hablar más claro a ver si me entiendes compadre Contra revolucionario es que coño es tu madre Que coño es tu madre Como el clavo y el martillo yo para ti dispensable Para alcanzar tu delirio Pon y verme como eres No se escurriste Esa es mi puerta perdida Paso y presa de engañarle No sabré que estás conmigo cuando te encuentres